... Muy buenas tardes, bienvenidos a la presentación de Teología Política de Blas Piñar, libro que presentamos hoy, organizado por la Asociación Cultural Ludo y Trento, en colaboración con los editores y con el Espacio de Mancha, a quien agradecemos siempre acogernos en esta magnífica sala. Muy brevemente, porque hoy tenemos a tres ponentes, entonces yo no voy a hablar prácticamente, decirles quiénes son, ya lo han visto en el cartel, pero tenemos en primer lugar, por orden de intervención, al general de Infantería, Blas Piñar Gutiérrez, hijo de Blas Piñar, autor de los textos que se recogen aquí, político, fundador de Forza Nueva, admirado por todos. Tenemos también a don Gabriel Cabo Zarraute, sacerdote de la Universidad de Toledo, también luchador por la Redención Social de Cristo, al igual que Blas Piñar López. En tercer lugar tenemos a Antonio Casado, que ha sido el encargado de redactar la presentación de estos textos que presentamos y, digamos, hacer la selección, sistematizarla, ordenarla, para que tenga sentido y tenga un orden con sentido para la mejor comprensión y adquisición del contenido valiosísimo que tiene este libro. Además de este libro, Teología Política de Blas Piñar, que pueden hacerse con él a la salida, tenemos también, en primer lugar, por España entera, ¿no?, uno de los tomos, quizá el mejor de las memorias de Blas Piñar, por si alguien no lo tiene, es realmente muy valioso para conocer toda esa época convulsa, esa época dirigida, ¿no?, o por la tradición, esa época de tradiciones, y, bueno, pues los que fueron fieles a Dios y a la patria, yo creo que hay que leerles, hay que acudir a sus escritos y hay que imitarles. Y tenemos también un libro editado por la Asolación Cultural del Trento, Credo, compendio de la fe católica, porque ese credo fue la base del actuar, de la manera de pensar y de la manera de vivir de Blas Piñar, hombre al que homenajeamos hoy. No les quito más tiempo, decirles también que si hablamos de Blas Piñar, hablamos también de la Fundación Blas Piñar, y la Fundación Blas Piñar, como se acerca la Navidad, tiene lotería, puede hacerse con ella también en la mesa a la salida, o si alguien quiere un décimo, que es, digamos, los 20 euros más alternativos, viene a mí y yo se lo doy. Pues, sin más, agradecemos la presencia del general, de don Gabriel y de don Antonio Casado, y con un fuerte aplauso tiene la palabra el general Villar. Buenas tardes, muchas gracias en primer lugar por la asistencia a este acto de presentación de un libro, un libro de Calado, que es el de Teología Política. Muchas gracias también al Espacio Ardemán por acogernos una mes más en sus locales, y a Luz de Trento por organizar la presentación de este libro. Y, por supuesto, al editor, que no sé si anda ya por aquí, pero que tenemos que agradecer, pues aventurarse, a fin y al cabo, en poner un libro en la calle, de la profundidad y la trascendencia en los momentos en que vive España y la iglesia, como es un libro de Teología Política de Blas Piñar. Bien, yo voy a hablar brevemente, porque somos tres y no hay mucho espacio, pero voy a tratar, si lo consigo, de dar la imagen de lo que fue desde el punto de vista de la militancia católica de Blas Piñar. Lo que hay que decir es que Blas Piñar, desde su nacimiento hasta su fallecimiento, 95 años de vida, fue profundamente religioso, religioso católico, por supuesto, y no fue en primer lugar porque lo recibió en casa, sobre todo por parte, como suele ser, de la madre. La madre es la que educa en los años, sobre todo infantiles, al hijo, cuando todavía ni va al colegio ni a la escuela, pero esta formación religiosa continuó naturalmente en el colegio, el colegio de las madres masculinas de Toledo, donde además empezó a destacar su activismo dentro de lo que es la religión, porque recitaba poesías, intervenía en representaciones teatrales, siempre con figuras y de alguna manera cató la atención de las monjas y creció una amistad, o apareció una amistad con estas monjas que duró toda la vida hasta que fallecieron las que habían sido sus profesoras, especialmente una de origen francés que le acompañó durante muchos años, aunque fuera a la distancia, con sus oraciones y esta manera de mecenazgo que hacía desde sus conventos, aunque iba siendo trasladada por distintos sitios de España. Bien, pero este, Blas Piñar, su religión no fue solo personal, bueno, misa diaria, por supuesto, rosario diario familiar, por supuesto, sino eso que trascendía también en su vida familiar, en su matrimonio, en sus hijos, nosotros lo hemos vivido, en sus nietos, cuando los tuvo, y el resto de la familia, los hermanos, los sobrinos, los primos, lo transmitía, pero sobre todo en su vida profesional, él como notario, y en la época también de estudiante, la actividad era siempre dedicado al servicio de la iglesia, al servicio de Jesucristo y al apostolado, eso lo marcó desde el principio, y si luego llegaría a la actuación política, fue en definitiva una consecuencia de esta formación, de esta base, de tipo religioso, él no hubiera llegado a la política seguramente, sino hubiera vivido intensamente su religión, su religión católica. Bien, por eso no se extrañar que ya muy joven, con 12 años, en uno de sus traslados, mi abuelo, su padre, era militar y cambiaba de destino, fue destinado a Alicante, y ahí en Alicante, con 12 años, fue uno de los fundadores de la Asociación de Estudiantes de Acción Católica, cuando estaba iniciándose la Federación de Estudiantes Católicos, pues él lo fundó allí, con 12 años. Luego, cuando volvió a Toledo, continuó esta labor en Toledo, dentro de la Acción Católica Juvenil, y además fue muy amigo de Antonio Rivera, que luego sería figura, conocido como el Ángel de la Caza, máximo dirigente de la Juventud de Acción Católica Toledana, y con un carisma especial, que hizo que dentro de la Juventud Toledana, hubiera un gran número de militantes dentro de la Acción Católica, muchos de ellos incorporaron a la defensa de la Caza de Toledo en 1936, y precisamente Antonio Rivera, como consecuencia de una herida que tuvo en el asedio, pues falleció un 20 de noviembre también de 1936. Bien, esta amistad con Antonio Rivera, una amistad dentro de la distancia, Antonio Rivera era mayor, era como el que enseñaba, pues le marcó de alguna manera y le hizo creer más en esta labor de apostolado y dedicación plena a la Iglesia. Por eso no es de extrañar que acabara la guerra, hay que decir, él vivió la guerra, vivió lo que fue la persecución religiosa, no solo durante la época de la República, especialmente durante el periodo del Frente Popular, sino durante la guerra. Él estaba en Madrid durante el desarrollo de la guerra y vivió indirectamente el martillo de muchos compañeros, el asesinato de muchos héroes que estaban defendiendo a la Ciudad de España y que fueron perseguidos. O sea que él lo vivió de primera mano y eso no le quitó ningún tipo de entusiasmo. De hecho, cuando acaba la guerra y también como consecuencia del destino de su padre, que es destinado a Valencia, él sigue con la acción católica de Valencia e inicia una etapa de moverse mucho a nivel de juventudes, juventudes de los pueblos. Se mueve mucho por los pueblos. Lo que luego seguía sus itinerarios políticos por toda España con el Partido de Fuerzas Nuevas, los inició de alguna manera con estos recolidos, en primer lugar por la parte de la provincia de Valencia, luego se fue extendiendo a Murcia y a otras regiones, pero él siempre fue de mucho activismo de ir a reunirse con las juventudes, a dar charlas, participar en reuniones, asambleas, Dios de Santa, la acción católica. Él era, destacaba ya entonces como orador y esta capacidad de comunicarse normalmente lo utilizaba en servicio de Dios y de la Iglesia. Bien, hay que entender que en esta etapa primera, Carlos de Acción Católica, importante, fue vicepresidente nacional de la Acción Católica, participaba también en la actividad de la Acción Católica Nacional de Propagandistas, que luego dejó de ser traccional y se quedó solo un poco a la pista, eso como han dicho Rubón Égota. Bien, en esta etapa estaba totalmente unido a la jerarquía, él estaba al servicio de la jerarquía de la Iglesia, de los obispos diocesanos, de los arzobispos, del Vaticano, que tiene muchos discursos, que hablaremos cuando toquemos un poco con encima los temas, como habla muchas veces de la importancia del papado, de la figura del papa, en defensa siempre, siempre de la doctrina que emana desde Roma. Bien, la etapa religiosa en este sentido de activismo, desde joven, dentro de los universitarios, de alguna manera cuando saca las oposiciones, pues pasa a otro nivel, saca las oposiciones de notario, es destirado a Cieza, luego a Murcia, por eso su actividad también de Acción Católica va por otras regiones de España, de alguna manera viaja mucho, le llaman de Mallorca, de Zaragoza, de Vigo, de muchas ciudades para las actividades de Acción Católica, es conocido ya, empieza a tener su fama, y él reduce muchas veces al beneficio particular, incluso de la asistencia con la familia, por participar en estas cosas, sobre todo en los fines de semana. Yo creo que ha sido un hombre que ha dedicado sus fines de semana a su actividad religiosa, o en la última etapa, a su actividad política. De alguna manera, ha sido un sacrificio para los que están, por ser dentro de la familia, pero también ha sido un modelo, un ejemplo a seguir. Bien, como digo, esta etapa, de alguna manera, se eclisa un poco cuando es designado como director del Instituto de Cultura Hispánica, es un periodo de cinco años, pero eso no quiere decir que olvide para nada, y sigue siendo llamado, sobre todo, por cofratías, por colegios, colegios mayores, universidades, para que siga dando charlas religiosas. Bien, como esto sería muy largo enumerar, y el tiempo lo tenemos limitado, voy a hacer un pequeño, una pequeña referencia a cuáles fueron sus actividades. Además de eso, pues, escribió artículos religiosos, exclusivamente religiosos. De los 1.300 artículos que tenemos recogidos, que se hayan publicado, 200 son exclusivamente de carácter religioso, o sea, dedicados a temas de religión. Y luego, casi unos 400 o 500, aunque no son artículos religiosos, tienen un fondo, un trasfondo, en el que la parte religiosa, la parte de la existencia de Dios, la parte de nuestra conducta de una pura cristiana, sale claramente a reducir, aunque no son exclusivamente religiosos. Conferencias, discursos, pregones, tiene más de 500 recogidos, o sea, lo tenemos todo perfectamente controlado, parte de ellos, claro, se publican ahora. Trabajos exclusivos ya más profundos, de carácter más teológico, por cerca de 50. Hay publicados 6 libros de temas religiosos, hay uno, los voy a recitar porque me parece importante, uno que se llama 3 temas teológicos, para que se hagan una idea, los 3 temas teológicos son, el primero, controversia teológica sobre Dios uno y trino, el segundo tema es la iglesia, pueblo de Dios y cuerpo místico de Cristo, y el tercero, eucaristía y santo sacrificio de la misa. Bien, el resto de los libros, uno del más conocido tal vez es el derecho a vivir, que toca todos los temas relativos hacia la vida, desde el aborto, la eutanasia, el sacrificio de la vida, la guerra justa, son 9 o 10 temas, todos relacionados con el derecho a la vida, que tiene el ser humano creado por Dios. Un tercer título es mi réplica al cardenal Tarancón, uno muy bonito de carácter mariano, es el bendita tú entre las mujeres, tal vez el menos conocido de sus libros, es un libro no fácil de leer, tiene una profundidad teológica a veces complicada, pero que yo de alguna manera recomiendo precisamente por ser menos conocido. Otro libro es la iglesia en la guerra española de 1936-1939, y el último otro de sus temas que le gustaba mucho es Tiempo de ángeles, dedicado precisamente al tema de los ángeles. Bien, tiene además una docena de prólogos a libros de carácter religiosos, presentaciones en conferencias religiosas, muy numerosas, charlas, entrevistas exclusivamente de temas religiosos, de las 1.200 entrevistas que tenemos recogidas, lo que es curioso es que solo 32, siendo tanta su actividad religiosa, solo 32 son sobre temas religiosos. Podríamos hablar mucho de por qué, pero por fin de no decirlo ahora. Poesías religiosas tiene 60, congresos internacionales en los que han participado, tanto marianos como eucarísticos, o de apostolado seglar, entre ellos el famoso Congreso Mundial de Apostolados Seglar, que se celebró nada más finalizar el Concilio Vaticano II, tema muy importante que merecería su última conferencia, pero tiene en particular en estos congresos cerca de docena y media. Asambleas de Ocesa de Atención Católica, de innumerables, concilios, ejercicios espirituales, ese tema. ¿Qué temas son los que toca dentro de la religión? Mandología, Eucaristía, Sagrado Corazón, Santa Fab, pregones de Semana Santa, conferencias cuaresmares, Navidad, el Papa, acción católica, temas matrimoniales, virginidad, ejercicios espirituales, apostolado, libertad religiosa, realizaciones, iglesia-estado, diálogo de la iglesia con el mundo moderno, objeción de conciencia, ángeles, limbo, el tema de la libertad, tiene un trabajo sobre la libertad impresionante, iglesia, tanto la iglesia del silencio, la iglesia perseguida, la iglesia misionera, vidas de santos, ejemplos de santos, sobre todo de Santa Teresa de Jesús, que acaba de ser su aniversario, el mundo del dolor y el derecho a la vida, como hemos dicho antes. Pero además de eso yo quiero recalcar no solo las obras, sino también las actuaciones, en qué cosas se volcó, en primer lugar el secretariado por beatificación de Antonio Rivera, que hasta la fecha no ha tenido resultados, esperemos que se logre, la creación de un colegio mayor para estudiantes, trabajadores, también llamado Antonio Rivera, la creación de un capítulo de caballeros hispanoamericanos del Corpus Christi de Toledo, la creación de la hermandad nacional universitaria, el apoyo a la hermandad sacerdotal, la creación de la revista Iglesia Mundo, un boletín del llamado Centro de Información y Orientación CIO, y por último Fuerza Nueva, porque dentro de Fuerza Nueva había mucha presencia religiosa, estaba en su esencia, en su organización, en sus actividades, en sus revistas, en sus conferencias, de tal manera que podemos decir, y es así, que Fuerza Nueva fue un partido confesionalmente católico, yo creo que el único que ha habido, en la cuestión que se llama democracia, que se haya declarado confesionalmente católico, que no le sirvió nada delante de esa jerarquía, la cual había servido durante muchos años, con amor, con entrega, con fidelidad, y no solo ha servido desde el punto de vista espiritual, pero hay que decirlo, hacía todo lo que le pedía la Iglesia, fueran obispos, fueran órdenes religiosas, fueran congregaciones marianas, todo profesionalmente lo hacía gratuitamente, con la Nunciatura, todo lo que hizo en España fue gratuitamente, bueno, pues nunca, la jerarquía esa en la que fue cambiando, nunca le reconocía a Fuerza Nueva, ser un partido confesionalmente católico, es más, parte de esos obispos se quejaban, de que no hubiera en España, un partido confesionalmente católico, cuando lo había, lo que pasa es que ese no les gustaba, bien, además de eso, bueno, Fuerza Nueva tenía como patrono, a San Miguel del Caje, las actividades religiosas, en la sede de Fuerza Nueva siempre hubo una capilla, donde había culto, había misas, se elevaba la Semana Santa, la Navidad, había conferencias de temas religiosos, de las casi 400 conferencias que se dieron en los locales de Fuerza Nueva, más de la mitad eran, o exclusivamente de carácter religioso, o nada por sacerdotes o promispos, o sea, que hay que ver, no sé qué tenía, los artículos y colaboradores religiosos, dentro de la revista Fuerza Nueva, que estuvo publicando hace 50 años, yo creo que más de la mitad, de los temas que se tocaban, eran de carácter religioso, además había muchas actividades, por la asistencia periódica, todos los años al Cerro de los Ángeles, al Valle de los Caídos, como a Donga, a Santiago, a los santuarios marianos, cualquier acto que había de Fuerza Nueva, siempre se hacía una oración, dedicada sobre todo a la Virgen, de abocación local, los locales de Fuerza Nueva, siempre se bendecían, en la presencia de un sacerdote, hubo actos muchos, reconociendo la figura del ángel de España, olvidado, todavía olvidado, y se consagró Fuerza Nueva, a Nuestra Señora de España, y para último, para decir, que acabar, porque ya me parece que se me ha copido el tiempo sobradamente, decir que además, Fuerza Nueva fue un semillero de vocaciones religiosas y sacerdotales, y un ejemplo presente es el padre Gabriel Calmo Cerraute, que procede de Fuerza Jóven, o sea que no es que me lo invente, sino que en realidad, y podría decir muchos nombres, pero vamos, me tengo que referir precisamente a que está presente con nosotros. Bueno, con esto, muy rápidamente, muy desumido, saltándome muchas cosas, lo que quiero decir es un hombre que vivía la religión, que se dedicó a ella, y que de alguna manera se juzgó muchas cosas por la defensa de eso, y ni los propios, en la propia jerarquía, se lo reconoció. es más, he repasado estos días un artículo realmente estremecedor que se llama Mis queridos pastores, con motivo de la inauguración de una película que pusieron sobre la Virgen, que era totalmente blasfema, en España, estamos hablando del año, me parece que 95, voy a decir con precisión, pero no quiero carmen, 85, perdón, Mis queridos pastores, esta película, cuando ya se sabía lo que era, el propio Papa habló en contra de ella, y consiguió que en Italia se prohibiera la película, en España no, claro, en España todo lo contrario, se hizo publicidad, la iglesia en España no hizo absolutamente nada, ni dio una nota, ni informó sobre el contenido, entonces hubo una convocatoria al día del estreno de la película en Madrid, para que los católicos fueran allí, de alguna manera, manifestarse en contra de este estreno, que era una auténtica blasfemia en contra de la Virgen María y de la propia iglesia. Bien, los que fueron allí fueron a rezar el rosario, rezando de rodillas, delante de esos, sin impedir nada, bien, la policía cargó bestialmente, pegó a tíos, a prollanos, gente arrodillada, monjas, sacerdotes, paisanos, mujeres, niños, todo lo que había presente, porque iban con odio, o sea, escogieron a la unidad para cargar, una unidad especialmente escogida que sabían que lo iba a hacer con gatos. Bien, hay testigos aquí que estuvieron presentes aquel día, o sea, que no me estoy inventando absolutamente nada, pero lo malo no fue eso, porque los que fueron sabían lo que les iba a pasar y estaban dispuestos a ir, y para eso fueron, fueron a rezar, y a día siguiente, a los dos días, mejor dicho, la comisión de medios de comunicación de la conferencia episcopal publicó una nota condenando, con términos muy duros, a los manifestantes, porque decía que habían utilizado la violencia y que en ningún caso se podía acoger a las enseñanzas de la iglesia católica que estaban en contra de ella. Claro, esto fue durísimo. Y el artículo a que me refiero, que no voy a hacer nada más que mencione que él, se llama a esos mis queridos pastores, porque claro, les echan cara esa tremenda injusticia que era a los pocos que habían dado la cara de una manera pacífica y además cristiana, que era rezando, y les habían endurecido con violencia que esa no la condenaban los obispos, esa violencia de la policía no la condenaban los obispos, precisamente los culpables, los malos, eran los que habían ido a rezar. Bueno, creo que esta dureza de contestación o de apreciación de la iglesia con la conducta de mi padre durante muchos años, pues le convirtió, y lo digo con toda franqueza y además estando convencido, en lo que es más difícil, él no fue un mar que de entregar la vida en un momento determinado, pero me entregó toda su vida y fue un mártir, además un mártir de la propia iglesia que es muchísimo peor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan. Tiene la palabra don Borrellita López. Le agradezco toda la labor que está haciendo el general recopilando todos estos textos de Blas Piñar. Le agradezco a Antonio Casado que le ha también pospuesto aquí su trabajo para reunirlos en este volumen con su introducción. Agradezco también a Álvaro de SND Editores esta gran también labor que está realizando para que las palabras de Blas Piñar no caigan en el olvido y no se las trague la historia. Y agradezco también a Luz de Trento y a todos los que me han invitado hoy y a todos los que estáis aquí presentes. Yo simplemente quiero daros una pincelada biográfica, pero también una pincelada teológica. Yo conocí a Blas Piñar cuando tenía 14 años y fue a dar una conferencia a Toledo y me quedé impresionado y recuerdo que me decía yo quiero hablar como este hombre, yo quiero hablar como este... No pensaba en hacerme sacerdote con 14 años, de hecho si me hubieran dicho que iba a ser sacerdote con 14 años probablemente me había suicidado, seguramente, me había tirado por la ventana, pero no no se trataba de pensar cuando yo sea sacerdote insisto que no se me pasaba por la cabeza me gustaría hablar como este hombre sino que lo que yo pensaba en ese momento es la convicción la convicción la pasión fruto del convencimiento de las palabras de Blas Piñar. Llegados a este punto pues especialmente este volumen pues por referencias personales en la página 735 prólogo al trabajo por el triunfo de Cristo Rey es un prólogo que me escribió Blas Piñar para un libro que iba a publicar entonces y fue el último texto este fue el último texto que escribió Blas Piñar y que fue para un trabajo mío para que siempre guardaré pues ese ese cariño al final no publiqué ese trabajo en ese momento estamos hablando del año 2011 y es lo que más tarde publicaría como uno de mis libros de la crisis decía la descomposición de España no incluí este prólogo de Blas Piñar porque al haberlo aumentado y haber abierto la perspectiva no se iba a comprender este prólogo de Blas Piñar que era de seis años anterior por una parte cuando lees estas cuando lees este volumen de Teología Política de Blas Piñar una y otra vez que también lo cita vienen a mi mente las palabras de Donoso Cortés en su libro del ensayo sobre el catolicismo liberalismo y el socialismo y es esa tan conocida sentencia de que detrás de todo error político hay un error teológico detrás de todo error político hay un error teológico porque la ley se hace cuando alguien promulga una ley cuando alguien elabora una ley se hace en virtud de la idea que tienes del hombre del ser humano toda ley implica una antropología una visión concreta del hombre por eso es absolutamente imposible que exista un estado neutro o una política neutra o un partido político neutro porque siempre irá implícita o explícita mayor o menor que llegar una imagen una idea del ser humano ahí si humildemente con todo mi respeto sí que quiero corregir al general Blas Piñar es que los obispos no querían partidos católicos no quisieron partidos católicos no querían que ningún partido fuera confesionalmente católico porque eso era precisamente el fruto del Vaticano segundo es decir se abraza la democracia liberal en un régimen de democracia liberal no caben partidos católicos no cabe ni siquiera que los católicos sus votos se concentren en un partido determinado porque además eran las instrucciones de Pablo VI había que evitar por todos los medios la polarización política que se produjo en la segunda república cuando el grueso del voto católico se concentraba en la confederación española de derechas autónomas en la SEDA entonces toda esa labor por parte del Vaticano y por parte del episcopado español es a que no haya partidos católicos e insisto a que ni siquiera el voto católico se focalice en un partido concreto y determinado el motivo de fondo es que la iglesia había renunciado a la política católica por eso escucháis o habéis leído o escuchado en tantas ocasiones esa frase que repiten los obispos de que haya católicos en política una cosa son los católicos en política como el programa de madrileños por el mundo para que comprendamos la analogía del ejemplo y otra cosa es que hay una política católica y la iglesia tenía una política un magisterio católico unas enseñanzas que a lo largo de los dos últimos siglos los papas habían ido teorizando sobre la concepción del estado sobre la concepción de la ley sobre la regulación jurídica de la familia de la educación de los hijos del derecho a la vida como esa brillante obra de Blas Piñar ya había un cuerpo de doctrina que era el cuerpo de doctrina católica política y por eso precisamente Blas Piñar no era un marciano verde con antenas que había aterrizado en Toledo y había decidido fundar un partido político católico para llevar la fe católica al ordenamiento jurídico y social no lo único que hacía Blas Piñar es que a su celo apostólico a su celo por la salvación de las almas quería que se extendiera pues como han hecho algunos santos en el campo de la educación en el campo de cuidado de los ancianos en el campo de las misiones pues Blas Piñar lo llevó al campo de la política de modo que de modo que la lectura de esta obra de Blas Piñar ideología política lo que descubres en ella es que Blas Piñar era un político católico que por extensión por coherencia por lealtad no podía por menos de hacer de proponer y de llevar a todos los rincones una política católica y en ese sentido era un político que hacía teología no porque mezclara no porque mezclara y confundiera los dos planos sino porque un plano y otro están estrechamente relacionados intrínsecamente relacionados no en el sentido islámico donde hay una teocracia donde la la saria es la ley civil no sino en el sentido cristiano católico cuando en el capítulo 18 de San Juan dice nuestro Señor Jesucristo da a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César que sabéis que la interpretación que se hace por parte de toda la gente que no tiene ni puñetera idea de nada perdóname la expresión es que unas cosas le corresponden a Dios y otras le corresponden al César y aquí repartimos a partes iguales cortamos el bocadillo por la mitad y aquí todos contentos no es que el César no es Dios no podemos situarnos en el mismo plano es que el César está por debajo de Dios es que el César también se debe a Dios por eso la política tiene que tener esa referencia y esto la espiñar no lo inventa sino que sigue transmitiendo fielmente lo que él había recibido de la iglesia lo que había recibido y no es casual de la gran tradición política hispánica uno de los libros que publica la editorial Fuerza Nueva muy interesado en él Blas Piñar es el régimen político de Santo Tomás de Aquino que es un texto de filosofía política de Santo Tomás en el que comenta diversos escritos de Aristóteles y explica todo esto que esto era lo que Blas Piñar hizo fue transmitir la filosofía política de la cristiandad de Occidente que se rompe o que empieza a romperse mejor dicho con Maquiavelo cuando Maquiavelo escribe el príncipe y divorcia divorcia la ética de la política porque desde Aristóteles la política forma parte de la ética cuando hemos llegado en nuestro mundo moderno y posmoderno a las últimas consecuencias de ese divorcio de la ética y la política cuando la propia iglesia ha declarado o mejor dicho ni siquiera se ha molestado en declarar abolido por parte de sus jerarquías su magisterio tradicional donde la política formaba parte de la ética y era su extensión la ética como el comportamiento humano individual y por eso cuando alguien hace una obra mala podemos decir no es ético no ha tenido una una acción ética y la política como la continuación del obrar moral por parte de la comunidad no sólo del individuo que es la ética sino de la comunidad política eso es la política por eso no se entiende en cristiano una ética sin política y una política sin ética es la cuadratura del círculo Blas Piñar vive como decía ahora el general vive y sufre en sus propias carnes y lo más hondo de su alma ese cambio de la iglesia ese cambio de la iglesia que a tantos les dejó mudos que a tantos descolocó pero que él a pesar de ese es que no quiero decir traición pero es que no hay otra palabra que lo describa de forma más adecuada después de esa traición de la iglesia a lo que habían sido los principios inmutables del catolicismo en política en solitario en solitario Blas Piñar los defendió a capa y espada con valentía sin el menor rasgo de victimización y sabiendo que estaba sirviendo a Jesucristo y que estaba sirviendo a una iglesia y esto es lo más doloroso a una iglesia que le despreciaba y tenemos que ser crudos en las palabras porque a estas alturas de la vida no podemos ya andarnos con melindres no podemos andarnos con melindres el episcopado prácticamente en su totalidad excepto don José Guerra Campos por supuesto que le admiraba y aclaría una gran amistad y que como muy bien recoge Antonio Casado don José Guerra Campos que reconocía que Blas Piñar sabía más teología que todos los obispos probablemente solo probablemente solo Guerra Campos sabía más teología que Blas Piñar don Marcelo os aseguro que no sabía cargado de Marcelo tanta teología como Blas Piñar y el resto de los obispos directamente es que no sabían teología entenderme cada uno sabe lo que hay en su casa queridos míos y cada esposa conoce los defectos de su marido y cada marido los defectos de su esposa y los que estamos en el gremio clerical sabemos lo que da de sí cada obispo entonces hablo con conocimiento de causa Blas Piñar fue un apóstol político y lo que he descubierto y concluyo era su grandísimo conocimiento de la teología es decir había leído durante muchos años la revista Fuerza Nueva había leído durante muchos años pues eso como os decía desde que conocía Blas Piñar siendo un adolescente sus libros pero a medida que bueno cuando comencé mi camino de formación sacerdotal y empecé a estudiar teología pero no dejaba de leer como había hecho anteriormente los textos de Blas Piñar cuando me encontraba estos textos a los que hacía referencia al general de temática teológica y de temática exclusivamente religiosa me daba cuenta de cuánta teología sabía Blas Piñar y simplemente para concluir especialmente conocedor de la suma teológica de Santo Tomás esto es algo que a primera vista solamente quien ha podido estudiar a Santo Tomás la filosofía política y la filosofía del derecho la teología política de Santo Tomás de Aquino la descubre en los textos de Blas Piñar os pongo un ejemplo cuando San Juan de la Cruz escribe el cántico el cántico espiritual pero sobre todo cuando escribe su vida al Monte Carmelo su vida al Monte Carmelo pensad una cosa San Juan de la Cruz estudia en la época dorada de la Universidad de Salamanca con los grandes teólogos de la escuela de Salamanca que luego serán los grandes teólogos del concilio de Trento que es el concilio español por excelencia y por eso forma parte de la historia de España el concilio de Trento pues bien tiene tan asumido el sistema teológico de Santo Tomás de Aquinos a Juan de la Cruz que no necesita citarlo y a medida que vas leyendo su vida al Monte Carmelo y otras obras de San Juan de la Cruz pero especialmente esa con la suma teológica al lado te das cuenta que tenía asumida la doctrina de Santo Tomás hasta el punto que no necesita citarla y lo que dice Santo Tomás a nivel teórico él lo explica a nivel práctico bien exactamente esto fue lo que hizo Blas Piñar los tratados de la suma teológica sobre la providencia divina sobre el gobierno del mundo y sobre todo el tratado sobre la ley el tratado sobre la ley la ley eterna la ley natural la ley humana la ley divina la ley evangélica el conocimiento que tenía Don Blas Piñar de la teología católica impresiona a medida que te vas sumerciendo en el conocimiento de la fe católica y evidentemente todo esto no sería más que ideas en el peor sentido de la palabra en el sentido de principios nebulosos si no conociéramos la coherencia de la vida de Don Blas Piñar de cómo aterrizó de cómo encarnó toda esta teología en una política en la política por la que luchó la política que defendió el partido Fuerza Nueva la política que quería Blas Piñar recordar a los españoles el motivo por el cual se había fundado Fuerza Nueva era para que el 18 de julio no cayera en el olvido ni se pisa ni se rompe como decía el primer número de la revista y que esa teología política católica ya no era ya no era la que la jerarquía las jerarquías de la iglesia querían en ese momento no hay mayor dolor para una persona que ama a otra no hay mayor dolor para una persona que quiere servir a otra por amor que verte rechazado despreciado ninguneado y olvidado por esa persona ese fue el sufrimiento íntimo del alma de Blas Piñar como católico y como español como testigo que vio a amigos morir por Cristo Rey durante la persecución religiosa y ese martirio del corazón pues Don Blas Piñar se lo llevó a la tumba ojalá algún día igual que hoy presentamos estos textos de teología política de Don Blas Piñar ojalá algún día alguien pueda hacer esa biografía espiritual no solamente una biografía en el sentido humano de de externidades de lo que dijo de lo que hizo de donde fue sino esa biografía profunda que solamente podrán elaborar los que le conocieron profundamente porque conocer el alma de Blas Piñar es conocer su teología gracias Muchísimas gracias don Gabriel tiene la palabra Antonio Casado autor de esta recopilación con un fuerte aplauso Muchísimas gracias por esta invitación gracias a Silis Oriol gracias al padre al padre Gabriel Calvo al general Blas Piñar por acompañarme y por venir a este sitio y pasa como en los juicios yo siempre preparo cosas pero después cuando tengo un juicio oral siempre digo algo que no pensaba que iba a decir déjame un segundo libro el verde es que uno que es un curioso y tengo 20 minutos yo prefiero terminar que cuando un cartagenero escucha la palabra credo rápido se acuerda de San Leandro se acuerda del credo de Nicea y los cartageneros tuvimos una disputa que dio origen a la división de la iglesia ortodosa católica ortodosa con la católica de Roma y fue por una sola palabra que era el latín filioque nosotros cuando decimos nuestro credo es creo en el señor y dador de la vida que procede del padre y del hijo y lo damos siempre por bueno pero fue San Leandro que se obtenió un cartagenerico de una de las cinco provincias de la Hispania romana que decía que eso que con el padre y el hijo no porque con esa disputa teológica se tuvo muchísimo tiempo y fue gracias a San Leandro que tenemos un cuadro precioso también convenció a los arrianos y a recaderos y a compañía para que se convirtieran y creo que la marca Hispania y lo decían muchísimas de la Piñar nace precisamente por la conversión de ese reis y godo de ese recadero y creemos que España comienza ahí los liberales dicen que con la Constitución de Cádiz en 1812 nosotros con recaderos otros dicen que con la toma de Granada creo que es el 2 de enero de 1492 convenció a España pero España es tan eterna que no sabemos cuándo empezó pero en Cartagena decimos que es con la San Leandro y no vamos a decir que no si los liberales dicen que con 1812 me quedo y me paso como en los juicios ¿no? hemos dicho una frase que me ha encantado y la ha dicho el hijo la ha dicho la Piñar y amigo dice que su padre fue un martir de la propia iglesia yo también lo pienso de corazón pero es que el padre que tengo aquí a mi derecha le ha dicho un tema que yo sí traía preparado y me alegro muchísimo traerlo preparado porque fija en la iglesia 840 830 esto es solo una décima parte o en la obra teología de la Piña no no en cualquiera es decir es una persona no solo inspirada por Dios sino es uno de los grandes intelectuales del siglo XX español sin duda ninguna no sé si la izquierda a la derecha o el del centro los mediopensionistas lo reconocerán alguna vez pero si Monseñor Guerracampo era un grandísimo teólogo Blas Piñar sin ser teólogo estaba por supuesto a su altura e incluso muchísimo más hemos intentado yo conozco a Blas Piñar hijo en la feria del libro y me acerqué con la imprudencia que le caracteriza al abogado y le dije se ha publicado muchos libros de su padre pero a mi juicio falta la parte más relevante y me dice bueno su padre era uno de los grandes teólogos de España y no he visto ningún libro en ese editore sobre la teología de su padre y me dice Antonio he intentado hay un montón de documentos pero he intentado que se ordene que se saquen a la luz y no hemos conseguido todavía incluso amigos de mi padre pero no lo hemos conseguido articular para hacerlo el libro y yo le dije si usted quiere si me lo pasa yo me comprometo a hacerlo si no me da plazo mi sorpresa es que cuando me manda la obra dije Antonio ¿en qué ellos te has metido? se me ocurrió el escribir la doble página y un montor así con una puerta y una madre mía de aquí a que uno se ponga a ordenar eso el primer libro que no tiene por qué ser el primero es Teología Política pero Teología Política más que nada porque pensaba que si su padre era conocido como notario en corte procurador en corte notario hablando siempre de política pues claro política me lo trae un poco a la teología y ya desde la teología le puedo meter cualquier texto y entonces decidimos lanzar este como primer libro y ahora cada seis meses vamos sacando el siguiente el siguiente es Tallar Imprenta que es Apostolado y Evangelización precisamente es la labor más relevante de cualquier cristiano que es la de ir y enseñar el hombre del padre del hijo del Espíritu Santo que es el mandato que Jesucristo da precisamente a sus apóstoles que se lancen a evangelizar que se lancen a conquistar la verdad porque alguien que conoce la verdad que Jesucristo es el camino la verdad y la vida si algo quiere si a mí me cuentan una verdad y me dicen que en Marte hay vida que hay agua yo quiero contarle a la gente que hay agua que sabe mostrar es decir uno tiene la necesidad de contar su verdad y lo que ha experimentado sabe y siente y ese es el mandato que Jesucristo da a sus apóstoles y ese es el segundo libro precisamente que lanzamos que es el apostolado de evangelización ese apostolado de evangelización que será de fuerza nueva y aquí un ejemplo de esa apostolada de evangelización yo no sabía que el padre Gabriel había que estaba ahí pero como va dándose sobreviniendo esa fuerza lanzando ese mensaje esa verdad y es verdad que el concilio Vaticano II sí rompe todos los esquemas del régimen del general Franco rompe todos los esquemas también de Blas Piñal pero si bien es cierto aunque el padre Gabriel ha dicho un aspecto Blas Piñal sí se empeña mucho aquí lo cuenta perfectamente de decir claro ¿cómo han de ser las relaciones de la iglesia y el Estado? es una pregunta que nos hacemos bastante ahora mismo tenemos una constitución aconfesional principio aconfesional la constitución del 78 no sabemos si antiteras como decía también él una constitución liberal del 78 pero es confesional esa confesional es una constitución católica creo que la palabra que más o menos la define una constitución liberal aconfesional pero claro si es aconfesional tiene que haber una relación del Estado español con la iglesia y a la Pina se le pregunta ¿cómo usted piensa en muchas entrevistas y también lo dice en su discurso no hace falta que le pregunte ¿cómo piensa usted que deben ser las relaciones del Estado con la iglesia católica de Roma y apostólica? y no sé si usted lo sabrá pero él lo resume de una palabra dice que ha de ser neutral él da la palabra neutralidad y al mismo tiempo dice de una relación cordial pero no solo neutral porque debe ser neutral sino cordial porque están llamados a entenderse mutuamente y leo directamente lo que dice ni unión ni separación sino entendimiento cordial entre la Santa Sede y el Estado ¿por qué? porque el hombre ha hecho él lo tiene clarísimo el hombre ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios por lo tanto si el hombre ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios el Estado también ha sido creado por Dios creado por el hombre y imagen y semejanza del mismo y si el hombre si Dios o si el hombre pretende a través de ese cristianismo a través de ese Dios uno y trino a través de ese Jesucristo de ese Redentor de ese Salvador de la humanidad pretende salvarse y los católicos pensamos que no lo pensamos o sabemos que nos salvamos a través de las obras y la fe los protestantes en cambio dicen que solo a través de la fe pero si ese Estado ha sido creado por Dios por lo tanto debe tener como idea en algún momento en su ley en su espíritu en su etología en su forma de entender la salvación eterna del hombre porque si no tiene en cuenta la salvación eterna del hombre seguramente mañana va a estar a favor del aborto si no tiene en cuenta la salvación eterna del hombre le va a dar igual que sus políticos se hagan sin vergüenza y en cambio no dimitan y mientan en cada instante porque aseguraba a la piñal que el Estado y él se reía decía que es una afirmación totalmente inadmisible cuando decía que el Estado tiene que bueno que la Iglesia Católica y el Estado deben ser totalmente neutral vamos a ver dice que esa neutralidad exigiría previamente que la política fuera neutral ante la Iglesia dice y no lo es precisamente no porque no queramos nosotros sino porque el liberalismo como doctrina política se proclama laico y cuando el marxismo que es otra doctrina política se proclama ateo y enemigo de la religión y porque en toda cuestión política subyace una cuestión teológica que trasciende a la política y exclusivamente al campo de la Iglesia así que la Iglesia y el Estado debían entenderse de esa forma ni unión ni separación entendimiento cordial y por eso era eso esos acuerdos ¿qué pasa? que él decía que la Iglesia siempre había traicionado traicionado a España el padre Gabriel también que sí se cuenta en el libro y creo que Blas Pineda lo cuenta con bastante acierro hoy la Constitución del 78 de ella ha nacido un nuevo hombre que es el hombre liberal es el hombre hedonista es el hombre del placer es el placer del consumo del capitalismo y ahí en esa teología política se da otra forma de entender las relaciones del hombre con el hombre del hombre con el Dios del hombre con el Estado y se dan unas verdades reveladas hay una verdad a bien a seguir él siempre se quejaba de esos versos famosos de Machado ¿no? caminante no hay camino se hace camino al andar decía que no había mentira más grande que esa que un católico no hacía camino al andar que el católico sabe perfectamente cuál es su camino y su camino está lleno de luz porque su camino es Jesucristo ¿cómo se anda ese camino? precisamente siguiendo las verdades que están en el magisterio de la Santillésia Católica siguiendo las verdades reveladas que están en la Biblia y haciendo de un hombre siguiendo sus mandamientos siguiendo todo entonces dice que el hombre liberal quiere construir un mundo no contra Dios en sentido estricto sino conforme a la Diosa razón y a una libertad sin límites no conforme a la verdad que nosotros decimos dice que el hombre soviético el de Lenin el de Marx incluso el de la Alquimot de Bakunin el del socialismo utópico de Saint Simon y compañía quiere construir un mundo contra Dios antiteo conforme a un programa económico de la diáctica materialista donde la igualdad incluso se propone o se propugna mejor dicho por la fuerza Blas Piñas como buscando esa teología busca que ese hombre católico lleno de verdad que la conoce que la sabe que la defiende pueda hacer un programa político ¿por qué? basado en el Evangelio basado en el amor basado en esa Santa Biblia basado en el sacrificio de la vida es decir te trabajan hoy estamos considerando y lo estamos viendo el trabajo se considera un mal la gente está deseando un programa donde contra menos se trabaje mejor antes uno trabajaba y se dignificaba a través de su trabajo de su esfuerzo aunque estuviese un hombre una mujer planchando pero pensaba que lo hacía como una misión como que formaba parte de un eslabón de una cadena grande como que tenía un quehacer en su vida ahora en una sociedad el hacer es totalmente distinto contra más vacaciones contra más tal entonces toda esa teología política es la que hoy nuevamente para que no se entierre para que no se lleve la tumba se vuelve a sacar a la luz y el trabajo de recopilación es precisamente ese que esa teología política no es pasado sino es presente de total aplicación hoy gente de la España tradicional hemos visto defender las posturas de Vox las posturas de Albice las posturas de no sé cuánto no es que yo creo en España yo que soy muy español y yo como todo así que no quiero hacer ninguna lengua política solo faltaría pero no nos olvidemos que Vox es un partido liberal y gente españolisísima defendiendo a capas y espadas y eso algo hemos propugnado nosotros los que todavía quedamos los que todavía defendemos esta teología política esa verdad es precisamente sabemos como decía José Antonio que el liberalismo es como decía bueno se me da la hilarismo la frase me refiero hemos visto a partidos políticos en España defendiendo las políticas de mi ley en Argentina vale que en un momento dado como defensa como defensa a ese populismo de Juan Domingo Perón de Vita Perón sea necesario un momento para acabar contra algo pero rápido se van a California a Estados Unidos y están diciendo que si una persona se muere de hambre el Estado no tiene que hacer nada absolutamente nada por ella nosotros no creemos en ese Estado nosotros somos católicos nosotros somos cristianos nosotros sabemos lo que es de comer al hambriento de beber al sediento dar posada al pedrino nosotros tenemos clarísimo lo que tenemos que hacer y cómo se hace en política pero una cosa es confundir esa justicia social con la ley socialista es muy distinto nuestro ventaja es claro y cuando hacíamos una vivienda social en España no se ayudaba a los pagos y a los maleantes sino se les perseguía en España se ayudaba a los trabajadores ¿a quién? a los de Resol a los de Bazán a los de Militar a los de la Guardia Civil a los que estaban trabajando el Estado y las empresas nacionales el conjunto de las empresas les echaba una mano para que vivieran esa es la política social es la política de vivienda es la política cristiana de calidad con el prójimo de socialización de la sociedad eso no lo defiende ningún partido liberal ni muchísimo menos eso es la intervención mínima del Estado eso no estamos tampoco queremos una intervención máxima del Estado bueno es que los liberales se quejan que el Papa Estado perdona tenemos un Papa Estado corrupto drogadicto sin vergüenza y ladrón que nos roba todos los días ¿cómo que el Papa Estado? sí tenemos un Papa Estado con muchísimos defectos pero nosotros sí queremos un Papa Estado en el sentido de honesto decente trabajador y que luche por esa verdad y por su gente todo eso lo cuenta la Algeñar mejor que yo yo soy un inspector no sé cómo se me ocurre ni hablarlo yo no soy un teólogo ni soy político ni cosa que le se parezca ahí se cuenta bastante bien en los siguientes libros que yo los quiero también citar he dicho el siguiente apóstolado de evangelización otro de mil dancias católicas otro que me gusta muchísimo que es de cristianos ejemplares de personas que él ha ido viendo a lo largo de su vida que ha participado en concursos en premios en reconocimientos por su labor otro de moral católica otro de Antonio Rivera el ángel de las cazas de Jesucristo ángeles y alcángeles él también hace una teología mariana muy relevante hemos hecho libros de teología mariana otro que también hemos sacado de conmemoraciones católicas él se invita entre los grandes de Semana Santa de Navidad del Corpus Christi todo lo que va diciendo y cómo lo va asociando de entrevistas religiosas y poesías y uno que hemos hecho o dos de cajón desastre porque es difícil de encuadrarlo como temática única entonces teología pura y dura porque hay textos de todo tipo y lo ha dicho perfectamente su hijo el general Martín que la obra es muy densa es muy extensa y sinceramente merece hoy día donde Dios ha sido apartado de las sociedades donde Dios parece que ya no importa y el lema de fuerza nueva era claro Dios, patria y justicia primero era Dios que es la obra teológica después era la patria que es la tierra de nuestros padres y luego era la justicia ahora hemos puesto la libertad hemos puesto la igualdad hemos puesto no sé qué y hay un canto de esperanza en España en España no hay mucha esperanza al menos yo no la veo porque cualquier esperanza se convierte en un partido liberal rápidamente de la noche a la mañana pero en la tierra de Hernán Cortés me refiero a México a ese México con J y con X acaban de hacer un movimiento me he recordado que hay un movimiento de faranje española que lo lidera un hombre que era Astor que es Eduardo Berasategui y tiene un lema muy parecido al que era nuestro nosotros hemos dicho Dios, patria y justicia y él es Dios, patria y familia y me daba muchísimo la atención y el otro día se hizo algo por internet que tampoco había visto mucho tiempo si en España es difícil gobernar en México para qué contar tanto en la frontera con Estados Unidos como en cualquiera de sus lugares con no sé cuánto asesinatos al día con bandas organizadas con cartel con partes que se han convertido en ciudades de narcotráfico máximo y él de golpe va a luchar contra el diablo ha cogido el rosario en su mano y ha hecho un rosario continuo como arma contra ellos esa doctrina parece que en México a diferencia de España está cogiendo fuerza estamos viendo algo parecido en El Salvador cuando dice Bukele que la gloria no es suya aquí siempre hay que estas políticas del partido popular es que gracias al partido socialista es que gracias a Podemos es que gracias a no sé quién como se llame ahora este hombre dice Bukele que la gloria no es nuestra la gloria de Dios es un cambio significativo en el lenguaje en la forma de hablar en la forma de entender y creo que si en España rápido los que más o menos somos cristianos somos católicos sin ánimo de pelearnos con los protestantes que no son nuestros enemigos por lo menos podrían estar juntos con nosotros aunque piensen de forma distinta pero por lo menos su Cristo es el mismo que el nuestro y reza no creo que sea un enemigo vencer en este momento en una España tan dividida una España tan polarizada donde continuamente se hacen leyes de género el hombre contra la mujer el hombre contra la mujer el empresario contra el patrón contra los trabajadores los inmigrantes contra los no se quiere los del Barça contra el Madrid los del pueblo contra el pueblo no se cuanto los altos contra los feos los feos contra los guapos y así España pues se pelea siempre de una forma o de otra yo con quien va yo con quien voy pero una España con una misión de conjunto una idea de nación con una historia de trascendencia en lo universal con esa política de unión con esa españolidad con ese concepto de hispanidad que yo no sé si es mejor formar una hispanidad con las tierras naturales de España o estar en la Unión Europea mereciendo su pensado como España quiere articular eso como quiere hacer su moneda donde sí donde no esa Europa cristiana hay un debate político real que también se contará que nos va a contar sobre los textos cuando Blas Piñar se presenta a las elecciones europeas lo que llamamos el Frente Nacional hace un conjunto de textos de esa Europa cristiana donde España es protagonista de esa Europa cristiana parece que España no es protagonista de Europa ahora mismo y que no es nadie pero bueno no sé decir que Europa se puede entender sin España sería bastante atrevido por mucho que quieran los franceses y por mucho que quieran los ingleses no sé se ve que el espanto lo ganaron ellos no nosotros porque vamos Europa no existiría sin por ejemplo Cervantes cortándose sus manos el espanto como ganó el español como si van a Austria o si alguno de ellos por lo tanto vamos a darle un pensado y un repensado no nos planteamos con el primer partido político que lance cuatro gritos de España una grande y libre o cualquier cosa que pueda decir vamos a decir si ese Dios está presente por lo menos en la idea del hombre un sacerdote me decía en plena confesión me decía Antonio confiésate siempre de los pequeños que cuando te confiesas tantas veces de los pequeños de los grandes ya te parecen mucho más grandes si te esperas que suceda algo grande ya luego los pequeños será nada me confesamos de semana a semana los pequeños los pequeños y lo grande nunca llega pues señores esta es parte de la obra teológica de la Piñal la obra es inmensa tener a estos dos pedazos de personas a mi lado es todo un honor muchísimas gracias por invitarme y espero que disfruten con el libro tanto como yo lo hice en este programa muchísimas gracias Antonio a una pregunta breve porque vamos mal del tiempo como no puede ser de otra manera que levante la mano y yo le doy la palabra el que ha ido a tarde a su pleno el general llegó el primero y la voy a seguir fenomenal pues nada si no hay ninguna pregunta decirles tres cosas rápidamente importantes en primer lugar que puede hacerse con el libro y estará el autor el general Peñar por si quieren que se lo dedique en segundo lugar que el miércoles que viene el día 23 de octubre presentamos en Alcalá de Henares un libro publicado por Pedro de Trento que muchos de ustedes conocerán Cisneros lo presenta Monseñor Juan Antonio Rejula junto con Pedro Fernando de Oladillo yo creo que es un motivo especial para acudir será en la casa de la entrevista porque es el primer acto en una dependencia del Ayuntamiento de Alcalá de Henares en la que participa Monseñor desde que fue declarado persona no grata hace ya más de 10 años con el voto a favor del Partido Socialista lógicamente pero también del Partido Popular aquí hay que decir que lógicamente también yo creo que que se lo merece porque no será solo una presentación sino que le haremos pues una especie de sentido homenaje a Monseñor que es yo creo que podemos decir el Monseñor Guerra Campos de nuestros días desde octubre el miércoles que viene de todas maneras lo mandaremos por Whatsapp por redes por Telegram y seguro que les llegará yo creo que es una ocasión en la que hay que estar y no se lo pueden perder en último lugar para poder organizar más actividades como estas y las que realizamos de la asociación si quieren dejar un donativo a salida se lo agradecemos muchas gracias aplausos aplausos